hola qué tal amigos y amigas a todos ustedes un saludo muy especial hoy vamos a aprender a diseñar en unos pasos muy sencillos los famosos memes y bien aquí nos vamos a la apertura de internet de google y vamos buscando lo que son memes nos metemos a imágenes primero vamos a priosear un poco vean ustedes como los memes se han tomado la cultura mundial acorde a cada contexto a cada nacionalidad cada país pues de acuerdo a las tendencias ustedes van viendo los memes los hay en todos los idiomas son un toque de ironía sobre imágenes y no siendo más pues vamos a crear nuestros propios memes yo recomiendo un par de páginas un par de páginas una forma de entrar es creador de memes ustedes dan simplemente memes ingresan a este portal y así de fácil o la otra es al famoso meme generator que lo hay en español bastante sencillo de utilizar también y aquí lo tienen ustedes ahí lo pueden apreciar bien vamos a crear dos clases de memes vamos a ver cómo se crea uno con una plantilla prefabricada con las imágenes que nos ofrece que son famosas que a nivel internacional se emplean la forma ustedes van a apreciar es muy sencilla muy elemental pueden ingresar pueden seleccionar una imagen aquí vamos a hacer el juego con una de éstas si ya van a tener oportunidad de ustedes de ver cómo es que se hace y se darán cuenta cuán sencilla es que estamos señalando a backlook ryan muy famosa una de las más empleadas noten ustedes que son caras graciosas caras chistosas y bueno ésta nos llamó mucho la atención vamos a añadirle el texto noten que tiene una parte superior y una parte inferior si hay como les acabo de señalar en la parte superior vamos a poner no sé no sé algo que se nos ocurra qué tal esto si vamos digitando vamos escribiendo muy bien y ustedes saben que tiene una causa y una consecuencia entonces está la parte superior y luego está la parte inferior esto lo pueden hacer ustedes con cualquier tipo de situación para ironizar es bastante interesante y bueno una vez que le han puesto el contenido aparte de las palabras la parte lingüística noten ustedes que es tremendo texto aquí damos simplemente guardar y de una vez nos va a pasar a generar a crear el meme hemos iniciado sesión con facebook para compartirlo es una tendencia de moda en las redes sociales ustedes lo pueden compartir de esta manera simplemente dan allí yo pues voy a permitirme abrir en mi facebook de julián galet que ustedes conocen vamos a hacer el ingreso y simplemente le damos compartir lo vamos a dejar allí a postear como tal en el perfil y listo todos nuestros contactos todos nuestros amigos lo pueden ver si ustedes le quieren añadir algún mensaje adicional pues le da esa opción si vamos a jugar aventurar aquí publicamos posteamos como tal y listo eso es todo cuánto se han tomado para crear esto unos segundos nada más y bueno vamos al otro portal meme generator pero les voy a mostrar algo diferente si ustedes ahí tienen un gran número una gama llamémoslo así de memes pero vamos a crearlo esta vez no con las imágenes que nos ofrece que también tiene un amplio repertorio como tal hay una muy populares hay unas internacionales no vamos a hacer algo distinto yo los invito a la creatividad vamos a buscar nuestra propia imagen una imagen que previamente yo descargado y tengo por aquí en la carpeta la carpeta se llama memes abrimos y este es un gran escritor de la época del barroco francisco de quevedo y villegas ahí lo tienen ustedes con esto pues voy a invitar a ironizar entonces qué tal si miramos esto este es el mensaje vemos la parte superior enseguida vemos la parte inferior causa y consecuencia pues tengamos en cuenta que en la época del barroco la ironía como tal el juego de palabras era muy utilizada con este caballero este gran escritor estamos hablando de un señor que empleó el conceptismo literario francisco de quevedo muy bien ahí nos queda generado ponemos mensaje arriba mensaje abajo crear meme y listo noten ustedes lo pueden hacer con una fotografía ojo no vayan a caer en el bullying no descargar la imagen hemos dado en formato jpg que es el más liviano de todos y podemos compartirla postearla en cualquier lugar ahora se nos ocurre una adicional qué tal si nos vamos aquí vamos a face vamos a verificar qué pasó anteriormente nos vamos al perfil si noten ustedes originalmente habíamos posteado desde meme maker la imagen de la abuelita como tal ahí la tienen ustedes con ella pueden disponer de la forma en que quieran si le quieren dar clic derecho y guardarla o si la quieren dejar simplemente para ver online muy bien bueno regresamos con la de francisco de quevedo aquí tenemos la de la abuelita que originalmente habíamos creado vamos a abrir otro portal otra opción otra forma otra manera vamos aquí a meme generator este que van a ver aquí es el internacional si el que emplean de manera preferible en los países de habla anglo estamos hablando de países cuya lengua nativa es el inglés como tal noten ustedes si son amantes de explorar de cacharrear como tal en la internet pues tienen mayores posibilidades yo les he mostrado la gama en la descripción del vídeo les voy a dejar los links de acceso directo a cualquiera de estos portales como tal para que simplemente den clic e ingresen y allí tenemos las tendencias lo que está de moda vean ustedes muy popular en la cultura latinoamericana algunos de estos simplemente pueden ingresar pueden buscar si quieren crear una imagen de meme o un personaje de meme como tal es decir su meme con sello propio les van a seleccionar un archivo lo van a buscar y éste se va a convertir ya no simplemente en el meme que ustedes han creado si no hay imagen de meme a qué me refiero con esto me refiero a una imagen tipo plantilla que cualquier otra persona con este nombre puede buscar y utilizar después seleccionan el idioma y está español castellano parte superior con meme generator esta página la de habla anglo van a tener ustedes una ventaja va a quedar la letra un poco mejor organizada en la imagen esas son las ventajas como tal que cada portal de creación de meme le ofrece ya es decisión cada uno de ustedes de elegir de escoger donde prefieren hacerlo pero noten que es muy fácil ahí está hemos puesto el mensaje en la parte superior la parte inferior lo creamos y listo eso es todo acabamos de generar ahí están las opciones si lo quieren compartir directamente en facebook las redes sociales en twitter si lo quieren guardar en formato jpg démosle un nombre a ver perdón meme creado muy bien formato jpg recuerden que es el formato de imagen más liviano menos complicado ahí lo tienen meme generator les da mejor calidad les da hd vamos a llamarlo así esa va a ser una ventaja que ustedes van a tener como tal muy bien cerramos aquí bueno muy bien amigos y amigas espero que el vídeo haya sido de su provecho recuerden suscribirse al canal y dar like al vídeo yo soy culián galé hasta la próxima muchos éxitos a i y y i y i